Buenos días, ya muchísimas gracias a toda la prensa por aguantarnos este retraso y la verdad que bueno, como presidente de la Comisión Municipal de Ciclismo estoy muy contento, muy agradecido que el ciclismo siga creciendo hoy está a la vista, tenemos una oportunidad grandísima de integrar este plantel con gente muy buena con mucho sacrificio de todos los sectores que se ha conformado este equipo han cedido todos los chicos, todo lo que hacen lo posible para poder armar un equipo eso también se refleja en la situación que se está viviendo a nivel país hoy los costos, como decía Ricardo, de los materiales están altísimos muchas veces no está al alcance de algún pedalista y eso dificulta mucho también poder integrarse a algún equipo a la hora de que por ahí es un convocado porque no tienen los medios suficientes para poder integrarse hoy se ha hecho realidad que podemos conformar este equipo gracias a todos los sponsors, desde ya un agradecimiento enorme en nombre de la Comisión de Ciclismo a todos los sponsors que han dado una mano desde el primer momento que hemos ido a visitarlo a cada uno de ellos y nos dan una oportunidad más porque el ciclismo vuelve a estar de vuelta en una de las carreras como la doble bragado lo que significa que hoy se va en la 85 edición, la carrera más importante de la Argentina así lo considero yo y yo creo que cualquier ciclista del sueño de su vida es correr aunque sea una carrera y ganar una etapa también es algo muy grande ni hablar, ganar lo que es una doble bragado lo que significa para ellos es importantísimo quiero volver de vuelta un poquito para atrás como se había conformado el equipo están los chicos del Chaco que falta un hermano, falta Marcelo Germán, falta no, Marcelo Marcelo y también está Massimiliano Esñur y falta otro chico más que no pudo venir pero bueno hoy tenemos esa oportunidad como le decía hace un rato de volver, empezar de vuelta a representar a Salto ponerlo de vuelta en todas las páginas, en todos los medios para que vean que sí se puede hoy estoy agradecido con todos los sponsors porque del primer momento que nos fuimos a tocar a cada uno de ellos con poquito o nada, ahí nomás nos dieron una mano para que podamos conformar este equipo y bueno, así también lo hemos hecho cuando hemos venido a la municipalidad por ahí hemos recibido un no pero seguimos luchando y a veces hemos recibido un sí también nos somos totalmente agradecidos entendemos la situación que se está viviendo hoy, ya hace 16 años que se había armado el último equipo que había representado a Salto en ese momento, en el 2004 estaba con el equipo que llevaba a Metrive de alimentos de acá de Salto hoy se da una oportunidad más para que podamos armar un equipo nuevamente para representar a Salto con tres integrantes de Salto y los demás de afuera y en ese 2004 lo teníamos Leandro Ponce que está a mi lado como es que conformaba el equipo con los hermanos Pérez que eran tres hoy después de 16 años volvemos a tener tres de Salto esperemos que sigamos creciendo y bueno, eso así también el año pasado estuvo Facundo Molinaga también participó en la doble de Bragado y bueno, de a poquito vamos creciendo con mucho sacrificio y bueno, esperamos que en esta clasificatoria que son 15 fechas para la Bragado que podamos tener los objetivos que nos hemos propuesto desde ya quiero agradecerle a todos en nombre de la Comisión de Ciclismo agradecerle a la Dirección de Deporte a la Municipalidad a todos, la verdad que estoy muy contento y toda la Comisión muchísimas gracias Muy bien, entonces luego de las palabras del señor Rodríguez en representación de la Subcomisión Municipal de Ciclismo y antes de cederle la palabra al profesor Héctor Vera titular de la Dirección Municipal de Deportes queremos mencionar también que está presente en este Salón Blanco una de las máximas promesas y realidades del ciclismo y del deporte de salto que es un gran amigo de esta casa que es Lucas Dundí también queremos agradecerle a él por haberse llegado en esta mañana aquí y ahora sí hecha esta salvedad que consideramos que es un acto de justicia le pedimos al profesor Héctor Vera en nombre de la Dirección de Deportes que comparte unas palabras con todos nosotros Cortito nada agradecerles a ustedes agradecerles a la Subcomisión para nosotros es muy importante poder cumplir el sueño de Ricardo de poder volver a tener el equipo de salto representándonos en la Double Bragado esperemos que podamos clasificar tenemos suma confianza de que va a ser así y nada para nosotros como Dirección de Deportes es muy importante poder tener un espejo donde los chicos que están empezando en la actividad en este caso el ciclismo puedan verse reflejados a futuro para poder ellos ser parte de esto en el futuro así que cortito gracias muchas gracias chicos y el mayor de los éxitos está muy bien aquí gracias